Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia será un poema Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como ama y pena Dentro de su manto, de fría dama, de escondidas, de recalzada Para la batalla, de cara a cara, con ventana, bien librada De fuerte y mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama Como una muñeca que se desgasta, se viva bien la verdad de la raza Oye, ven mi Lola, diga la Lola, que te brindas con tu historia Pero qué manera de caminar, mira que es tu mirada Oye, ven mi Lola, diga la Lola, que te brindas con tu historia Tengo que mirar, que te brindas con tu historia Oye, ven mi Lola, diga la Lola, que te brindas con tu historia Oye, ven mi Lola, diga la Lola, que te brindas con tu historia Oye, ven mi Lola, diga la Lola, que te brindas con tu historia Oye, ven mi Lola, diga la Lola, que te brindas con tu historia Tienes el consuelo de saber que llena de cariño lindo y amor sincero Porque nadie supo, tomate tus besos, pienso que te sobra y que nadie añora Óyeme mi Lola, Ligiana Lola, que miras tú tus historias Pero que te mira de caminar, mira que no verás en tu mirada Óyeme mi Lola, Ligiana Lola, que miras tú tus historias Pero que maneras de caminar, mira que no verás en tu mirada Óyeme mi Lola, Ligiana Lola, que miras tú tus historias Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta Y en la pintura